¿Servirá de algo lo que está pasando en este momento en México? ¿Servirá de algo que todos los universitarios estén organizando? ¿Servirá de algo que los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa estén recorriendo el país? ¿Servirá de algo todo esto que vemos en las movilizaciones en todo el territorio nacional y también fuera de México? Les voy a decir algo, no sirve. No sirve mientras no haya una organización real que se pueda integrar en un solo frente, que se oponga a la política de Estado que en este momento estamos viviendo. Esta división constante que hay entre las agendas y que a través del Hijo del Rayo hemos denunciado varias veces debe terminar ahora si realmente queremos que haya un cambio. Y un cambio para lo que nos conviene a todos que es pasar de este estado de malestar al estado de bienestar. Hoy necesitamos que todo mundo baje sus agendas particulares y se integren en un verdadero frente amplio que pueda hacer la oposición real a un grupo de sujetos que están en los distintos partidos políticos quedándose con el gran pastel que es México y traicionando a los intereses que nos han hecho una nación bastante interesante en el mundo, bastante poderosa y bastante viva. Y que hoy está siendo liquidada a través de las reformas estructurales, a través del asesinato del genocidio y a través también de la contaminación que los medios de comunicación generan embruteciendo a la población de manera masiva, como las peores prácticas de la propaganda del Dr. Goebbels del régimen nazi. Así que creo que es momento de que todos empecemos a entender que no va a servir que haya sombrerazos, eso no funciona. Sabemos que el gobierno está infiltrando a cualquier cantidad de idiotas para que estén provocando la violencia en las manifestaciones y sabemos también que todos los activistas no están cayendo en las provocaciones. El Estado lo que busca es que se diga que es un problema violento toda la protesta para poder echar a andar la represión en todos lados. No le está funcionando. Este ya no es el México en el cual gobernó el PRI hace tantos años. La gente tiene una conciencia distinta, ha despertado, hay redes sociales y por supuesto lo que más hay es una desconfianza a todas las prácticas que ellos nos han demostrado con el paso del tiempo. En 1968 ellos eran los que se infiltraban para provocar justamente también la violencia y recuerden que gracias a esta gente, los infiltrados, a esta estrategia de Estado tan genocida se hizo esa masacre en Tlatelolco. Cuando ellos metieron entre los propios alumnos y a los estudiantes, a las amas de casa personajes que se dedicaron justamente a provocar un fuego cruzado que nos llevó a ese 2 de octubre tan terrible y tan trágico. Ellos creen que a través de esas prácticas van a seguir avanzando, pero ya no es así. Eso que tanto trabajó el PRI durante tantos años ya no funciona hoy en día. No funciona muy simple porque la gente sí tiene memoria. Hoy nos estamos dando cuenta que cuando nos decían que no teníamos memoria era mentira. Sí la tenemos. Tenemos mucha memoria y sabemos cuáles son las prácticas que vienen desde las distintas secretarías para hacer que haya enojo y rabia y que los medios de comunicación quemen a los manifestantes en la televisión. Bastantes quemados tenemos y bastante enojo poseemos, bastante ira y bastante furia. Pero no sirve nada de esto si no usamos la razón, la estrategia, la integración y la unidad. Un frente nacional que tenga una verdadera oposición en donde haya sujetos como el padre Solalinde o donde haya personajes que a lo mejor pueden ser controversiales también para la misma gente que está dudando todo lo que está ocurriendo como Sicilia, que tiene pros y contras. Creo que no estarían mal en una mesa integrando a todos con los papás de Ayotzinapa, con los papás de la guardería ABC, con los consejos universitarios, con los sindicatos independientes, con todos los agraviados por este régimen. Un frente que de verdad represente los intereses de los ciudadanos, excluyendo a los partidos que nos han traicionado. Todos, absolutamente todos los partidos han sido rebasados. Ha sido rebasado el PRI, el PAN, el PRD. La propia Morena ha sido rebasada, Obrador fue rebasado. Ni siquiera saben cómo poderse meter a esta gran movilización que hay en este gran despertar y acción de tantas conciencias en todo el territorio nacional. Así que, si tú nos estás viendo fuera de México, quiero decirte que también tu empuje, tu presión a las embajadas y a tu propio gobierno para que haga una condena a lo que está pasando en México nos va a ayudar mucho. Y aquí en territorio nacional, yo creo que ya es hora de que nos vayamos tomando de la mano de los demás, porque en este caso, déjenme recordarles, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y para poder echar abajo a un sistema de corruptos, de genocidas, de un narcoestado, pues lo único que hay que hacer es unirnos e integrarnos. Ser una sola fuerza, ser uno solo, para poder dirigirnos hacia un camino que podemos ir construyendo día a día, en el cual no haya violencia, pero en el cual sí podamos ver que al final del túnel encontraríamos una verdadera democracia, una verdadera paz, una verdadera paz que se basa en la justicia y justamente un país lleno de naciones diferentes. Somos un país de muchas nacionalidades, un país muy diverso, un país muy abierto, un país muy trabajador. Si queremos que realmente los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se conviertan en millones de apariciones de conciencia, lo único que tenemos que hacer es dejar de lado el egoísmo y podernos integrar en este gran frente amplio nacional de oposición. Ya lo sabes, nos faltan 43, pero vemos millones que estamos reclamando su presencia y su presencia no solamente física, su presencia en cada rincón del país para que este país por fin sea libre.